En la década de 1950, un grupo de científicos cristianos publicaron este libro que aparece en pantalla Science Speaks, La Ciencia Habla. Y bueno, Peter Stone fue el que dirigió el proyecto, también ahí trabajando en coordinación con Robert Newman, ustedes lo pueden ver. Y entre los asuntos que ellos buscaron desde la perspectiva cristiana y la ciencia, hicieron un trabajo de investigación en relación con estadística. Qué tan posible es, desde el punto de vista de la estadística, que juntáramos todas las profecías mesiánicas que hay en la escritura, todas las que hablan de la venida del Mesías, y lograr que una sola persona cumpliera todas. Y empezaron a trabajar con la estadística. Y se encontraron con lo siguiente. Está en pantalla en este momento que para que una sola persona cumpla a cabalidad ocho de las profecías mesiánicas, se necesita una, hay solamente una oportunidad en diez por diecisiete. O sea, un diez seguido de diecisiete ceros. Poco probable, solamente ocho. Para lograr, y nuevamente vamos a pantalla, que una sola persona cumpla dieciséis profecías, la oportunidad, la posibilidad es una en diez por cuarenta y cinco ceros. Ahora, para que una persona cumpla cuarenta y ocho profecías mesiánicas, las posibilidades se reducen. Solamente hay una en diez con ciento cincuenta y siete ceros. Espero estarme dando a entender. Fíjense nada más, lo difícil que es esto. Profecías mesiánicas, ¿cuántas hay? Bueno, ahorita vamos a ver, pero estadísticamente hablando, si tú participas en la Lotería de Nueva York, dicen los autores, Peter Stone y sus ayudantes, para que tú te saques la lotería, hay una posibilidad en trece millones novecientos ochenta y tres mil. Quiere decir, que es más fácil sacarse la lotería, a que una sola persona cumpla tres profecías mesiánicas. Solamente tres. Ahora, ¿cuántas profecías mesiánicas hay? Repasamos, a ver, profecías. Uno, el Mesías nacería en Belén, lo dice Miqueas, nació en Belén. Dos, nacimiento virginal, profetizado por Isaías. Tres, la matanza de los inocentes en Belén, profetizado por Jeremías. Cuatro, la oída del niño Jesús a Egipto, profetizada por Oseas. Trabajaría mucho en Galilea, se leía llamado Galileo, Galilea de los gentiles, etcétera, etcétera. Isaías dijo eso, se cumplió la entrada triunfal en aquel burrito, en aquel pollino. Entrada triunfal en Jerusalén, profetizada por el profeta Zacarías. Y el mismo Zacarías profetizó que sería vendido por treinta monedas de plata. El asunto es que estas profecías se cumplieron. Pero dice la estadística que para que una persona cumpla cuarenta y ocho profecías. Una sola cumpla cuarenta y ocho de ellas. La posibilidad es solamente una en esa cantidad que ustedes ven en pantalla. ¿Qué número es ese? No me pregunten. Se los dejo allá a los matemáticos para que saquen sus cuentas. Una, una posibilidad hay en esa cantidad para que una persona cumpla cuarenta y ocho profecías. El asunto es que hay más de trescientas. Y hubo uno que a pesar de que estadísticamente es imposible que alguien cumpliera todo para ser nuestro libertador. Hubo uno y nos gozamos hoy en la venida y la misión de ese uno que fue ungido para redimir al ser humano. Y hoy vamos a hablar del Cristo. El Cristo. La palabra Cristo, su significado es el ungido. Y vamos a utilizar dos palabras aquí. Por un lado está la palabra griega, el Cristo. Pero también en hebreo, que prácticamente tiene el mismo significado, es el Mesías. El ungido. La gente esperaba al Mesías. Ahora, dice el apóstol San Pablo. Mas venido el cumplimiento del tiempo. Eso está en Gálatas capítulo 4. Dios envió a su Hijo. ¿Cuál tiempo? ¿De qué estamos hablando? Te invito a que abramos las escrituras en el libro del profeta Daniel capítulo 9. Pasajes que hemos estudiado en los últimos, las últimas semanas en nuestra lección de escuela sabática. Asuntos proféticos. Y Daniel capítulo 9. Nos habla del profeta en un momento en el que él se arrodía ante el Señor a confesar. ¿Confesar qué? ¿Por qué el profeta está en esa situación? Resulta que Daniel, repasando las profecías en el capítulo 9, se da cuenta que el Señor dijo que tendrían los hijos de Israel 70 años de oportunidad para arrepentirse. Los lleva a Babilonia, pero bueno, se cumple 70 años, voy a hacer regresar el remanente. Así que, estamos dándole 70 años de oportunidad. Y entonces, en un momento de confesión intensa, el profeta Daniel expone, Señor, hemos pecado, no obedecimos a la voz de Jehová. Y tú puedes leer esa oración preciosa. Y entonces, clama al Señor por misericordia, rogando que sea restaurada la ciudad de Jerusalén. Bueno, capítulo 9 de Daniel, versículo 20. Dice, aún estaba hablando y orando, y confesando mi pecado y el pecado de mi pueblo de Israel, y derramaba mi ruego delante de Jehová mi Dios por el santo monte de Dios. Aún estaba hablando en oración, cuando el varón Gabriel, a quien había visto en la visión al principio, volando con presteza, vino a mí como a la hora del sacrificio de la tarde, y me hizo entender. Y habló conmigo diciendo, Daniel, ahora he salido para darte sabiduría y entendimiento. Al principio de tus ruegos, fue dada la orden, y yo he venido para enseñártela, porque tú eres muy amado. Entiende, pues, la orden y entiende la visión. Por cierto, un paréntesis, ¿a qué velocidad vendría el ángel Gabriel para llegar en unos minutos? Daniel empieza a orar, y todavía está orando, y ya llegó Gabriel, Dios le dio la orden B. 300 mil kilómetros por segundo, viaja la luz, hubiera tardado muchísimos años, o sea, no hubiera llegado, ¿a qué velocidad vino? No me pregunten eso. El asunto es que el ángel Gabriel empieza a presentarle la interpretación a Daniel, un mensaje de esperanza. Daniel estaba preocupado porque se estaban acabando los 70 años, y no sé si el pueblo ya se arrepintió y ya regresó al Señor. Pero entonces, el mensaje de esperanza es, 70 semanas están determinadas, o el original dice cortadas para tu pueblo. De un periodo mayor, no vamos a entrar ahorita en asuntos proféticos del periodo de 2.300 años, pero de esa profecía se cortó un tiempo y es para tu pueblo. ¡Alégrate, Daniel! Otras 70 semanas de años de oportunidad para que tu pueblo regrese al Señor. 490 años, es 70 por 7. 24 de Daniel 9. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad para terminar la prevaricación y poner fin al pecado, expiar la iniquidad para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. ¿Sabe pues y entiende? Que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén, hasta el Mesías príncipe, es decir, el ungido. Aquí estamos hablando en ese idioma, si hubiera sido en griego, en el Nuevo Testamento hubiera sido hasta el Cristo príncipe. En este caso el Mesías habrá siete semanas y 62 semanas. Se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Subrayo unas frases de los siguientes versículos. En el versículo 26. Después de las 62 semanas se quitará de la vida el Mesías, mas no por sí. Versículo 27. Por otra semana confirmará el pacto con muchos, a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Entonces, vamos a ver pantalla. En este momento podemos ver un cronograma profético. Sale la orden de Artajerjes para que se reconstruya Jerusalén y empiezan a correr las 70 semanas. Primero eran siete semanas. Los primeros 49 años al momento en que Jerusalén se reconstruye. Pero sigue corriendo el tiempo. Las 62 semanas. Y resulta que esas 62 semanas se cumplen exactamente en el año 27 después de Cristo. Cuando Jesús es bautizado. Y la profecía es bien clara. Hasta el Mesías príncipe. Cuando llegue el ungido, allí se cumplen siete semanas y 62 semanas. Y la siguiente semana es intensa. Durante esa semana se va a quitar la vida al Mesías. Y a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Es decir, Cristo muere en la cruz y cesa. Termina. Le pone ya fin al sistema de sacrificios del Antiguo Testamento. Porque el Cordero de Dios es ofrecido. Muy bien. Tomando en cuenta esto. Y sabiendo que estadísticamente es imposible que una sola persona cumpla todo. Agreguemosle la cereza al pastel. Jesús vino en el momento. En el preciso momento. No vino un año antes, un año después. De hecho esto va un poquito más allá. En este momento quiero poner la pregunta en la mesa. ¿Es el ungido? ¿Es el Mesías? ¿Pero ungido para qué? Resulta que los judíos estaban esperando un Mesías que los liberara de los romanos. El Mesías va a venir. Va a ser un líder político, un líder militar extraordinario. Vamos a derrotar a los romanos. Vamos todos contra ellos. Los sacamos de la tierra prometida. Y nuevamente Israel se convierte en una potencia que domina. Esa era la visión mesiánica del pueblo. De hecho si ustedes leen los evangelios se van a dar cuenta. Que Jesús no permitió que se le llamara el Mesías. Cuando en algún momento alguien le decía. Por el caso de Pedro. Tú eres el Cristo. Es decir el Mesías. El ungido. El hijo del Dios viviente. Jesús acepta que si lo es. Pero después les dice. No digan nada. No quiero que anden diciendo eso. Razón. Porque si Jesús se autoproclamaba el Mesías. Porque de hecho lo era. Todo el mundo se iba a juntar con él. ¿Buscando qué? Buscando sacar a los romanos. La gente pensaba que la mayor necesidad del pueblo de Israel era sacar romanos. Era derrotar a aquellos que los oprimían. Así que vamos con un Mesías que nos ofrezca eso. Lo que el pueblo no sabía es que su necesidad era otra. Completamente diferente. Hace unos pocos años atrás. Por cierto envío un saludo a los miembros del equipo que están siguiéndonos. Tuvimos la oportunidad de dirigir un proyecto misionero en el Cairo. Allá en Egipto. Una semana muy intensa. Muy bonita de servicio. Y resulta que. Pues ya que estábamos por allá. Nos pusimos de acuerdo con los compañeros del equipo. Y dijimos vamos unos poquitos días. A conocer algunos de los lugares en Israel. Allá en Tierra Santa. Entonces pues estuvimos ahí. Unos pocos lugares seleccionados. Y el día sábado. Tuvimos nuestro culto en la mañana. En el huerto del Getsemaní. Una experiencia fantástica por cierto. Y de allí nos estábamos dirigiendo. Para participar de la cena del Señor. En un lugar que nos habían preparado. Hacer el rito de comunión. Santa Cena. Y en el trayecto. Pues pasamos ahí cerca del Muro de los Lamentos. Y nos invitaron. ¿Quieren conocer una sinagoga? Acaba de terminar el culto del Shabbat. Nos comentaron. Ya terminó. Y si ustedes desean entrar. Las damas por un lado. Van a tener que entrar por otra parte. Los caballeros pueden entrar a la sala principal. Y ver como es una sinagoga. Después ya de. Que se hizo la lectura de la Torá. Y todo lo que ellos hacen. Y pues si nos interesó. Entramos. Y me llamó la atención. Que el rabino. En un mueble muy bello. De madera. Con unos tubos que hacían girar el rollo. De la Torá. Los escritos sagrados. Estaba dándole vueltas al rollo. Y dejándolo acomodado. Entonces pues. Curiosidad. Le pregunté al guía. Un hombre. Pues este. También. Que es. Es judío. Le pregunté. ¿Qué está haciendo el rabino? La respuesta. Está dejando preparado. El estudio. La lectura. Del siguiente Shabbat. Ya debe estar listo. Para que cuando. Lleguen. El próximo sábado. Pues la persona que va a leer. Ya venga directo a leer. Ah. Le digo. Entonces. Quien va a venir a exponer. No elige el pasaje. No. No. Jamás. Eso ya. Por siglos. Ha estado determinado. Cada Shabbat. Ellos ya saben. Que es lo que se va a leer. Y se lee. En todas las sinagogas. Cuando me dijo eso. El guía. Surgió una pregunta. En mi mente. Y. Y al estarse la formulando. El rápidamente contestó. Porque captó. Para donde iba. Le dije. Oiga. Nosotros. Los cristianos. Cuando leemos en el evangelio. Que Jesús. Se levantó a leer. Y me dijo. Él leyó. Lo que tocaba ese Shabbat. No. No. No escogió él a ver. Y si usted. Este. Se fija bien en el evangelio. Y de hecho. Así es. Dice la escritura. Que le dieron. Para que leyera. Él no eligió. Le dieron. Esto es lo que toca. Aquí vas a leer. F. Pero vamos a ver. Que es lo que leyó. Les invito a que. Allá en sus cajas. Y quienes están aquí. Vamos al evangelio. Según San Lucas. El capítulo 4. San Lucas. Capítulo 4. En el versículo 16. Dice. Que vino a Nazaret. Donde se había criado. Y en el día de reposo. Entró en la sinagoga. Conforme a su costumbre. Y se levantó a leer. Y se le dio el libro. Del profeta Isaías. Le dijeron. Esto es lo que toca. Aquí está. Y habiendo abierto el libro. Halló el lugar. Donde estaba escrito. Que es lo que leyó el Señor. El Espíritu del Señor. Está sobre mí. Por cuanto me ha ungido. Para dar buenas nuevas. A los pobres. Me ha enviado a sanar. Los quebrantados de corazón. A pregonar libertad. A los cautivos. Y vista a los ciegos. A poner en libertad. A los oprimidos. Y a predicar. El año agradable. Del Señor. Fíjense nada más. Lo que leyó. Jesús esa mañana. Este pasaje. De Isaías. Es conocido. Como la declaración. De misión. Del Mesías. O del Cristo. Y por siglos. Ese pasaje. Estuvo esperando. Que se leyera. Ese sábado. Ese Chabat. Por el Mesías. Y ese sábado. Lo leyó el Mesías. Lo leyó el Cristo. Aquel. Quien debía leerlo. El ungido. Me ha ungido el Señor. ¿Para qué? Para libertarnos de los romanos. Para sacar a las tropas del César. Para lograr que nuevamente Israel sea cabeza de naciones. No. La necesidad era otra. El pueblo de Israel pensaba que cuando los romanos salieran. Ellos iban a ser nuevamente inmensamente felices. Pero el Señor se va a la necesidad del ser humano. El Señor vino a eso. La gente quería un líder militar. La gente quería un líder político. La gente quería que los liberaran de la opresión. Por eso. Lo mencionamos esta semana. Cuando el Señor multiplicó los panes y los peces. Y alimentó con ellos a unas doce mil, quince mil personas. Cinco mil hombres sin contar mujeres y niños. El entusiasmo popular se desbordó. Y se fueron sobre Jesús. Y estaban a punto de hacerlo rey. Que querían obligarlo a ser rey. Porque la idea de la gente. Ese es el Mesías que necesitamos. Vamos contra los romanos. ¿Quién nos puede vencer? Ocupamos comida para las tropas. Este hombre hace comida donde no hay. Si alguien está herido en el campo de batalla. Este hombre lo sana con solo tocarlo. Un muerto lo resucita. Seremos invencibles. Jesús utilizó su autoridad. Y habló de una manera. En la que la gente no se atrevió a desobedecer. Y se fueron. Y a los discípulos que eran los que estaban. También con todo el entusiasmo por delante. Señor. Si vamos. Él es el rey. Porque sabían que si Jesús era el rey. Ellos pues también iban a tener puesto elevado. Jesús también los despacha y los manda al mar. No estamos muy diferentes al pueblo de Israel. Ellos estaban esperando un Mesías. Que los librara de la esclavitud de los romanos. Pero el Mesías, el ungido. Había venido a liberarlos de la esclavitud. Pero de sus pecados. La real necesidad del hombre. Tenemos un pasaje. En el que se nos presenta. Un equivalente. Pero personal. De algo que estaba sucediendo de manera colectiva. Con el pueblo de Israel. Los invito a ir en el evangelio. A San Marcos. San Marcos capítulo 2. Busca San Marcos capítulo 2. Allá en tu casa. Si tienes tu vida en la mano. Y le daremos lectura a partir del versículo 1. Dice la escritura. Entró Jesús otra vez en Capernaum. Después de algunos días. Y se oyó que estaba en casa. E inmediatamente se juntaron muchos. De manera que ya no cabían ni aun a la puerta. Y les predicaba la palabra. Entonces vinieron a él unos. Trayendo un paralítico que era cargado por cuatro. Y como no podían acercarse a él. A causa de la multitud. Descubrieron el techo donde estaba. Y haciendo una abertura. Bajaron el lecho en que yacía el paralítico. Vamos a tratar de. Imaginarnos la escena. Este hombre viene imposibilitado. Viene enfermo. De hecho. La sierva del Señor lo presenta en el deseado de todas las gentes. Como alguien. Con sus carnes macilentas. Y con rastros de descomposición. Una situación terrible. Este hombre estaba así. Porque había llevado una vida de pecado. Una vida disoluta. Y después de todas las malas costumbres. Hábitos, vicios que practicó. Finalmente la enfermedad lo ataca. Y se lo está acabando. Se lo está comiendo en vida. Está muerto en vida este hombre. No puede levantarse. Está cerca de la muerte. Lo siente. Pero. Él va en busca de ayuda. Va con los maestros del pueblo. Con los líderes espirituales. Buscando que alguien le dé un mensaje de esperanza. Ya no buscaba en ese momento salud. Quería que alguien le diera la esperanza. De que él podía ser perdonado por Dios. Pero los líderes. Los fariseos. Le dijeron. Estás. Estás muerto hermano. Si estás así es por el desagrado de Dios. Es la maldición divina por tus pecados. Así que vete y no nos contamines. Y este pobre hombre. Está ahora en su casa. Enfermo. Está en su casa. Angustiado. Está en su casa simplemente respirando. Esperando la muerte. La situación de este hombre. Refleja la situación del ser humano en este momento. La humanidad está enferma de nada. Una angustia vital impresionante. Un escritor y político de nombre. H.G. Wells. Hombre por cierto muy exitoso en su carrera. En lo que él hacía. Mucho dinero. Reconocimiento social. Etc. Etc. Cuando estaba unos días antes de morir. Escribió lo siguiente. Ha llegado a mi vida una extrañeza desagradable. Hasta el momento. Los acontecimientos se han conservado en orden. Por una fuerza invisible. De la misma manera en que los cuerpos celestes se han conservado juntos en la gravitación. Ahora es como si esa fuerza hubiera desaparecido. Y todo se estuviera moviendo descontroladamente. No hay salida. No hay otro lugar a donde ir. Es el fin. Y así están los seres humanos. Y es inútil. La búsqueda de la paz interior. Porque el ser humano lo busca a través de la. Del hedonismo. El hedonismo desenfrenado en nuestros días. La búsqueda del placer como un fin último. Para escapar de los demonios que lo atormentan. La adrenalina. La euforia. Ir a algún antro. Estar con los sentidos a tope. Pero cuando esa persona llega a su casa. Y mira el techo en las horas de la madrugada. Se encuentra más desesperado que antes. Este hombre estaba desesperado hace. Y como ya decíamos con sus carnes macilentas. Con rastro de descomposición. Extraído por sus amigos. Que con la desesperación de llevar a este hombre. Tan necesitado de la presencia del Señor. Y como estaba llena la casa. Tumban un pedazo de techo. Y lo bajan a la presencia de Cristo. Hace rato hablábamos de las expectativas del pueblo. En relación con el Mesías. Ocupamos un líder militar. Que nos libera de los romanos. Porque nuestros problemas son los romanos. Y en este momento. Los amigos bajan. A su amigo. Lo ponen delante de Cristo. Con expectativas también. Para ellos. La necesidad de su amigo es. Que este hombre que no se de donde cura a los enfermos. Pues lo sane. Y otra vez vuelva a caminar. Esa es la necesidad de mi amigo. Es lo que ellos pensaban. Pero Cristo. Se fue más allá. Y encontró otra necesidad. Déjenme decir. Decirles damas y caballeros. Que nos escuchen. Y los poquitos que estamos aquí. Yo sé que la envidia es mala. Yo lo sé. Lo entiendo. Les confieso. Les confieso. Que me da envidia este hombre. Alguien me decía una vez. De la buena. Pues no sé. Si de la buena o de la mala. O si haya buena. Pero. Si, si. La verdad. Como me hubiera gustado. Estar en su lugar. ¿Por qué? Resulta. Que en sus enseñanzas. En sus predicaciones. En sus milagros. El Señor Jesús. Dijo tantas cosas. En su ministerio terrenal. Muchas frases bonitas. De hecho. Una de las. Una de las que más repitió. Fue. No temas. Porque sabe que el ser humano. Desde que entró el pecado. Es miedoso. Somos miedosos. Fíjate. Adán y Eva. Después de pecar. Están escondidos por allá. Y aparece el Señor en el huerto. Jehová. Elohim. Adán. ¿Dónde estás? Es que. Tuve miedo. Y me escondí. Desde ese momento. Traemos miedo. Nos da miedo todo. La enfermedad. La muerte. La pandemia. La violencia. Las cucarachas. Las arañas. Las serpientes. O sea. Cada quien tiene sus miedos. Y somos bien miedosos. El ser humano es miedoso. Jesús. Ahora. El Señor dijo muchas veces. No temas. Alguien dijo por ahí. Que la frase no temas. Aparece 365 veces. En la Biblia. Personalmente no las he contado. Pero. Pues. No lo dudo. Yo creo que a pesar de que Jesús dijo no temas. Y muchas otras cosas bonitas. La frase más. Bella. Y escúchalo bien. La frase más bella que Jesús le dijo a algún ser humano. Se la dijo a este. Y se le dijo a una mujer que había sido pecadora. Que le dijo. Capítulo 5. Al ver Jesús la fe de ellos. Le dijo al paralítico. Hijo. Tus pecados. Te son perdonados. Que. Envidia. Escuchar de labios del mismísimo Elohim. Yahweh. El Chaday. El Todopoderoso. En este momento convertido en Emanuel. Dios hecho hombre. El Cristo. El ungido. Decirte de manera personal. Y que tú lo escuches. Hijo. Ya. Tranquilízate. Ya. Tus pecados te son perdonados. Deja de sufrir. ¿Cuánto darías tú que me escuchas en tu casa? Por escuchar eso directamente de labios del Señor. Tus pecados te son perdonados. En ese momento. Este hombre. Quedó totalmente en paz. Demasiado feliz para hablar. Es más. Al punto que él estaba. Ya. Llévenme. Si es para vida o para muerte. No me interesa. No me importa si me muero. Ya tengo lo que ocupaba. En ese momento. Es un mar de emociones. Lo que está sucediendo en esa casa. Si tú ves las miradas de la gente. Te vas a dar cuenta. Que los fariseos están con gesto de. Blasfemia. Y no pueden ocultar su molestia en la mirada. Y si tú volteas hacia arriba. Y ves a los cuatro amigos que están en el techo. Que vas a ver. Desencanto. Desilusión. Chasco. Pues si lo trajimos para que lo sanara. Y lo está perdonando. Ellos no entendían cual era la real necesidad. El pueblo israelí no entendía cual era su real necesidad. Queremos que sacan a los romanos. No. Ocupas un cambio de corazón. Ocupas paz. Y aquí. Señor. Pero lo traje para que lo sanaras. Uy. Mira. Hace algunos años que mi padre todavía trabajaba aquí. En una escuela que está entre Allende y la ciudad de Cadereyta. Salió a la hora del recreo a ver a los niños de la primaria jugando. En el patio. Y estaba de pie mirándolos. Y entonces. Un niño. Unos. Nueve. Diez años de edad del niño. Llega y se para junto a él. Y se pone la misma pose. Mirando. Entonces cuando mi padre voltea y lo mira. Al ver al niño se da cuenta que hay una moneda de diez centavos de aquellas que había tirado. Mira mi hijo. Recógela. El niño voltea. Mira la moneda y dice. No profe ni la agachada. O sea. Me voy a agachar por diez centavos. Es que Dios. Dios lo pudo ver así eh. Cuando vino a rescatarnos. Y en ese momento. Quienes si pensaron eso. Quizá fueron los amigos. Oye ni la traída. Oye ni la subida al techo. Oye ni la tumbada del techo. Nos lo van a cobrar. Y ya me imagino a los dueños de la casa. Ustedes están vendidos conmigo. Entonces unos enojados por la blasfemia. Otros enojados por el techo. Otros chasqueados porque Jesús no hizo lo que ellos esperaban. Pero si tú le miras los ojos al enfermo. Al que está en la camilla. Lo vas a ver. Pleno. Feliz. Por primera vez en su vida. Al punto de decir. Si vivo o muero. No me interesa. Fíjate como son las cosas. A ti muchacho que me escuchas en tu dormitorio. A los jóvenes que hoy nos siguen. Digamos en otras circunstancias. Pasa esta contingencia. Y las cosas nuevamente. Vamos un sábado de noche a los Juegos Sociales. Este. Muy. Muy queridos por los jóvenes adventistas. Y resulta que por ahí ponen el. El. Algunos juegos de los. No sé. Juegas el 1-20. Y estás. Feliz de la vida. Entonces llegas a tu cuarto. Te acuestas en tu cama. Repasas los acontecimientos de ese día. Y entonces escuchas una voz. Que dice tu nombre. Roberto. Jorge. Juan. Esteban. Quien me habla. Soy yo hijo. Eres tu señor. Soy yo. Vengo a platicar contigo. Y como tú ya sabes la historia de Samuel. Inmediatamente. Habla Jehová. Que tu siervo oye. Hijo mira. Vi que disfrutaste el sábado. Sí señor. Mira. El culto estuvo muy bonito y todo. Y te confieso que también me la pasé bien en los. Yo sé. Yo sé. Y es que tú sabes Señor que me gusta fulanita de tal Yo sé hijo, me da gusto verte feliz Pero hoy quiero hablar contigo de un detalle Tú sabes que yo te quiero salvar, sí Señor yo sé Sabes que yo quiero verte en el reino de los cielos, sí Señor yo sé Bueno pues te tengo una propuesta En este momento tu nombre está en el libro de la vida Tu vida está limpia delante de mí Eres de los redimidos ahorita Pero como te quiero asegurar para la salvación Te hago una propuesta, ahorita vas a dormir pero no vas a despertar Vas a amanecer muerto ¿Qué va a pasar? Pues Van a llorar tus familiares, te van a sepultar Etcétera, etcétera Pero cuando Cristo vuelva Tú te levantas para vida eterna ¿Aceptas el trato? No sé que me conteste, tú que estás allá Yo pregunto a los que están aquí ahorita A los poquitos que estamos ¿Cuántos aceptarían la oferta del Señor en ese momento? Francamente yo levanto la mano Inmediatamente Señor ahorita firmo ¿Dónde firmo? Ya ¿Te daría miedo morir? No No te daría miedo Este hombre quedó tranquilo Porque cuando estamos en paz con Dios no nos da miedo nada Ninguna pandemia, ninguna violencia Ninguna enfermedad Ni la misma muerte ¿Cómo lograr eso? El Cristo vino a eso El ungido vino a eso Y nosotros la oración la ocupamos generalmente para pedir otras cosas Diferentes a nuestra real necesidad Y nos la pasamos pidiendo por cosas que Dios sabe que necesitamos Y por supuesto que quiere que le pidamos Porque es nuestro Padre El Señor ocupa un carro, ocupa una bicicleta, ocupa trabajo, salud, mira que esto, lo otro Pero cuando pido por mi necesidad ¿Cuándo? Hermano El salmista Lo declara de una manera impresionante En el capítulo Salmo 32 Búsquenlo por favor David Había cometido un pecado terrible Cometió adulterio Y asesinó Mandó a asesinar al Esposo de aquella mujer Uno de sus hombres más leales Si tú comparas las vidas de David Con la del rey Saúl Te vas a dar cuenta que David cometió cosas más terribles que Saúl Tú dirías bueno Saúl Si era malo pero pasa David No, ese si de plano Pero uno es el hombre conforme al corazón de Dios Y el otro se perdió ¿Por qué Saúl se pierde y David se salva? La razón es simple Cuando le decían a Saúl Mira, has pecado La respuesta de Saúl Es que el pueblo, es que la gente, es que tú no sabes Es que mira, es que es para ofrecer sacrificios Es que, es que, es que, es que Cuando el profeta encara al rey David le dice Tú eres ese hombre Respuesta de David Pequé contra Jehová Es que nada No hay razón Pequé Por eso en el capítulo, en 32 de Salmos Dice Bienaventurado aquel Cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad Y en cuyo espíritu no hay engaño Mientras callé Se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día Porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano Se volvió mi verdor En sequedad ese verano Un pecado te puede matar La culpa te puede matar Pero entonces el versículo 5 Cambia el esquema Mi pecado te declaré Y no encubrí mi iniquidad Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová Y tú perdonaste la maldad de mi pecado A eso vino el Mesías A eso vino el Cristo Para eso fue ungido Para romper las cadenas que realmente te están atando Por eso Deseo a todas las gentes Dice La carga de desesperación se desvaneció del alma del enfermo La paz del perdón penetró en su espíritu Y resplandeció en su rostro Y Jesús Viendo que estaba molesto varios Bueno Ustedes piensan que dije blasfemia Bueno que es más fácil Decirle tus pecados Estos son perdonados O levántate y anda Pues yo te digo a ti Para demostrarles que el Hijo del Hombre Tiene poder para perdonar pecados Levántate, toma tu lecho y vete a tu casa Sana al hombre Y demuestra su poder Para perdonar pecados también El Mesías, el ungido Tiene poder para perdonarte ¿Qué hace falta? Para ser bienaventurado El zar de Rusia visitaba una de sus prisiones Mientras iba por los pasillos Los hombres en las celdas Se tomaban de las regas Y decían Señor, zar, su majestad Sáquenme de aquí Mire, fui acusado injustamente Soy inocente, soy inocente Y era un griterío El asunto es que este hombre El gobernante de Rusia pasó Y medio los miraba de reojo Y seguía caminando Hasta que en la última celda Se encuentra que un hombre Está sentado en la esquina En el rincón de su celda Llorando Desconsoladamente Le dice Oye, ¿por qué llora? Señor Porque soy un miserable Robé Soy culpable Me desvié de los caminos De mi piadosa madre Avergoncé a mi familia A mi esposa Y a mis hijos Y ahora estoy aquí Porque me lo merezco Señor No merezco nada En ese momento El zar voltea Hacia el alguacil Y dice Al alguacil Suelte a ese hombre Sáquelo de aquí No quiero que ese hombre culpable Me vaya a contaminar A todos estos inocentes Ahí es cuando empieza Tu libertad Cuando confiesas Ante el Señor Y pides Al ungido Que haga lo que Él mejor sabe hacer Romper las cadenas Que nos atan Romper la culpa Romper nuestras agresiones Y dejarnos limpios Ante el trono de Dios Vamos a orar Nuestro Dios Gracias por tu palabra Y hoy Mis hermanos Allá en sus casas Los jóvenes Allá en sus habitaciones Levantan su voz Ante ti En un acto de confesión Rogándote que el ungido El Mesías El Hijo del Dios viviente Haga el milagro En nuestras vidas Y nos libere De nuestras reales cadenas Este día Deseamos ser libres Y si alguien te pide libertad En el lugar donde está Contéstale según tu voluntad Y para gloria de tu nombre En Jesús Amén ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! ¡Gracias por ver el video!